Este no es un capítulo cualquiera de primer párrafo, es un crossover con Catalina y Luis de Hablando en Seria y los invitamos a escuchar este programa donde vamos a hablar de series y libros. Queridos seriéfilos, queridas seriéfilas, bienvenidos al templo, a la iglesia, al meollo, al lugar donde se juntan. Capilla te quedaba, iglesia, capilla, que otros sinónimos de lugar, de culto, la meca de las series. Así es, pero hoy tenemos un programa muy especial porque, vamos a hablar de series, sí, pero series con libros. Eso es interesante igual. ¿De qué estoy vestida yo hoy, querido Luis? No puedo poner el cuello porque el traje no quedó hecho a medida. Ustedes comprenderán que mi talento en las artes manuales es limitado. Igual la rompimos con el casco del problema de los tres cuerpos. Sí, el problema de... La rompimos. Yo sé que estás vestida, Cata, estás vestida del duende TikTok. Mira, me han dicho también el perrito de Pixar. El perrito de Pixar. Sí, me preguntaron si me habían castrado o si estaba tratando de evitar rascarme alguna herida. Hoy soy el personaje de Offred en The Handmaid's Tale. ¿Por qué tenemos a expertos? Luis, ¿tú lees realmente? Cuéntala firme. Leo todos los días, pero no el libro sí. No vale los textos en los videos de Instagram. ¿No vale el diario? No vale... ¿A quién lee el diario hoy en día? Sí, francamente. No, trajimos a expertos porque nos hemos dado cuenta que un porcentaje muy alto y no somos buenos para las matemáticas, entonces nos vamos a decir cuál es el porcentaje. De las series que vemos y que comentamos son basadas en libros. Algo está pasando con los guionistas, Luis. Están flojos los guionistas. Están copiándole la idea a otras personas. Es que si un libro es bueno, pienso que es interesante también llevarlo a la ficción, ¿cierto? Cines, series, a lo que sea. Pero tenemos aquí a dos grandes expertos. Nosotros no somos nada, Cata. No somos nada. No somos nada. Una vez más, yo me vestí ridícula y cuando me preguntaron nuestros amigos e invitados hoy día de qué nos disfrazamos nosotros, les dije no. Porque ustedes son personas de letras, son gente intelectual. Ustedes no tienen que hacer el ridículo para llamar la atención como nosotros. Son Matías Claro y Costa Zafiropoulos, los fundadores de Truman Libreros y los creadores del podcast. Primer párrafo que cachas de esto. No hablen todavía, por favor, invitados. Hoy día están en el top de los más escuchados en Spotify. Y ni nosotros, por gallos. Por eso los trajimos, para que nos compartan su éxito. Originalmente, la invitación era para que nosotros nos ayudáramos a ellos. Ah, ya. Y ahora es completamente al revés, chiquillos. Bienvenidos a Hablando en Serie. ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por la invitación. Se me desarma el disfraz mientras hablo. Es difícil concentrarse con tu disfraz, pero es bien. Ahí está. Oigan. Está demasiado bien hecho. Sí. Eres excelente vecino, contraté. Contraté a una modista. Esta no es la manta de mi perro. ¿Tienes chilenitos para vender? ¿Le quedan algunos chilenitos? Un empolvado. Yo con un empolvado estoy listo. Oye, cuando nos vestimos de doctores, fue para el capítulo de Doctor House. Doctor House. Fue que nos preguntaron si estábamos vendiendo subaipillas. Vendiendo subaipillas, chilenitos. Un barco manicero. Eso sí que entero. Oigan, ustedes, chiquillos, son, por supuesto, team lectura en el podcast de hoy. Nosotros somos team series. Hay muchas producciones de la pantalla pequeña que son basadas en libros. Pero, mira, les voy a mencionar solo algunas que quizás no sabías. Por ejemplo, unorthodox, poco ortodoxa, basada en libros. Big Little Lies, basada en libros. Basada en un libro. Mindhunter, basada en libros. Sharp Objects, libro. Libro. The Leftovers, libro. ¿Qué está pasando aquí, Luis? Grandes éxitos de HBO, en realidad. Todas basadas en libros. The Orange is the New Black, libro. The Outsider. El problema de los tres cuerpos. Libro. El problema de los tres cuerpos. Libro. Basada en un libro, exactamente. Y hay muchas que, aunque no estén basadas en libros, los autores de las series son escritores. Por ejemplo, en Soprano, estaban metidos escritores, así como en novelas policiales. John Pelécanos. Claro. Dennis Lijain. O sea, los libros son más importantes que las series. No, para nada. Esa es la respuesta que queríamos escuchar ustedes. Ya, ustedes, por supuesto, son muy lectores, pero también consumen a veces el contenido por dos. ¿Lo leen y lo ven en la tele? Sí, pues obvio. Hay muchas veces que la serie es mejor que el libro. No. Sí, sí pasa. Espérate. Sí, sí pasa. Se me sale el sombrero. ¡No puede ser! Impactante. Por ejemplo, las series pornográficas generalmente son mucho mejores en serie que en el libro. No sé si te pasa lo mismo a ti. Es mejor verlo que imaginarlo. Por supuesto que sí. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿cuál, a su juicio, sería una serie que es mejor que el libro? ¿Tienen esa como... Uy. ¿Podrían decir así un ejemplo? Está difícil. No, está difícil. Hoy día conversamos... No, no, pero espérate. Sorry. Yo creo que... No quiero hacer spoiler, pero yo creo que Game of Thrones... Ya. Está a la altura de... Brindemos por eso. Está a la altura de tu solicitud. Porque Game of Thrones me parece... que... Más allá de que... Después vamos a hablar sobre a la gente... A alguna gente que no le gustó el final y todo. Los libros son súper buenos, pero la serie yo creo que... Anda, pues... Si no pegan el palo, yo creo que está al nivel o a lo mejor más arriba. Y eso que ustedes dicen de... ¿Qué pasa con los guionistas? ¿Qué sé yo? Bueno, Game of Thrones llegó hasta el quinto libro. Y los guionistas tuvieron que hacer la pega que nos ha hecho George Martin de llegar a determinar la serie. Claro. A determinar la historia. Exacto. Pero justamente ahí es donde uno podría discutir. ¿Empiezan a arruinarse las series? Empiezan a guatear. Después de que se liberan del libro. Pero también pasó con The Handmaid's Tale, que mi excelente disfraz, que me lo saqué porque ya no quiero que se desconcentren viendo mi disfraz. También pasa con The Handmaid's Tale. En el caso de The Handmaid's Tale, la serie termina su segunda temporada donde termina el libro. El primer libro, porque en realidad después Margaret Atwood hizo como un... Pero lo hizo mucho después. Sí, sí. Es como 100 años después del... 100 años después. No, pero en la línea cronológica... Gracias por eso. Oye, pero Margaret Atwood no tiene más de 100 años, ¿no? Sí, po. No, y en verdad eran solo 15, perdón, Mati. No, 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 pero los testamentos... No, la historia, la historia. Son 15 años después de lo que se ve en el libro original El Cuento de la Criada. ¿El epílogo del libro? Ajá. No, po. La segunda parte. ¿Los testamentos? Sí, po. Bueno, por ellos son los expertos en serie y nosotros no, Mati. No, creo que Los Testamentos va a ser una nueva serie. Los Testamentos... ¿Están pensando hacer un spin-off? Un spin-off, claro. Ah, es que son como... Se supone que pueden ser hijos de... Entonces, Los Testamentos, ya que vamos a entrar de lleno, parece que en The Handmaid's Tale, Los Testamentos recopila... Ya no es Offred, ya no es el personaje principal que vimos en el Cuento de la Criada, sino que está con tres miradas distintas. Una de ellas es la Aunt Liria. Sí. La vieja Q. Sí. ¿Vieja Q? ¿Vieja Q L? Sí. La vieja Q. La vieja Q. La vieja Q. De nuevo, Luis, nos van a poner la E. Ah, nos van a poner la E de explicit. De contenidos explícitos. Contenidos para duestos. Todo porque dijiste un garabato. ¿No dije Q L, no? Solo eso, solo eso. Es que no dijimos la palabra prohibida. Dijimos Julio. La P de pedofilia. Ah, verdad. Esa es la palabra que nos ha puesto en... He montado con capítulos para mayores de 18 años en Spotify. Ah, sí. Creemos que esto es culpa de Ricky Yervais. Puede ser. Puede ser. Ricky Yervais que... Es que tiene muchas tallas de eso. No se puede decir eso. Parece que no. Hay palabras. Nosotros vamos a tener que borrar cuatro capítulos que grabamos ayer. Hoy día grabamos capítulos con... Sí, muchas tallas incorrectas. No, no era lo que decir. No, sí. Bueno, Los tentamentos de la novela tiene como... Tres líneas en base a tres mujeres que ninguna es el personaje de la Elizabeth Moss, sino que está la Aunt Lydia. Tenemos después el personaje de Agnes Jemima, que ¿sabéis qué? Yo no he leído los testamentos. Y no estoy muy segura, pero Agnes era el nombre que adoptó la primera hija de Offred. Se habla, no está claro en el libro, como esto es un programa con spoiler, no está claro en el libro, pero se supone que podría ser la hija. ¿Cierto que sí? Ya. Sí, sí, sí. Y el tercer personaje es uno que se llama Nicole, que de nuevo entiendo que este sí está explícito que es la segunda hija. La segunda hija que tiene con Nick, con el chofer, y que es la guaguita como símbolo de poder salir y escapar de Gilead a Canadá. Entonces, Los testamentos está basado 15 años después de ese momento en que no sabemos, en el libro no se sabe, en la serie sí, si Offred se sube o no se sube a la van para escapar de Gilead. Y qué pasa con ella en el fondo. Claro. Con ese final, sí. Bueno, el cuento lo ha creado como novela, es del año ochenta y tanto, ochenta y cuatro. Margaret Atwood es una escritora canadiense, que es una escritora muy destacada. Hay otra escritora canadiense que se llama Alice Munro, que también es como contemporánea, son dos mujeres que son bien importantes como en la literatura canadiense norteamericana. Y en el feminismo. Y en el feminismo también, ambas. Y en el caso de Margaret Atwood, una curiosidad es que ella hace un cameo hacia los Hitchcock en el primer capítulo, en el primer capítulo de la primera temporada. En la primera temporada, no sé si es el primer capítulo. Pero es la escena en que están, que están como todas las mujeres, cuando están en el centro rojo y que hay una, la están como apuntando, hay una, no me acuerdo qué es lo que hace, que la pone una al centro y te equivocaste, te equivocaste y le están haciendo así. Y Elizabeth Moss, de Fred, no, está como choqueada, no lo hace. Y hay alguien por detrás que le pega una cachetada súper fuerte y se ve como toda contra luz. Y es una persona que tiene así como el pelo muy tipo Einstein, es el único que se ve. Y esa es Margaret Atwood, tiene el pelo así ella. Y ella es, es como una vieja así con el pelo muy bien trondosa, rulento, sí. Y ella participa. No se habla en este podcast de los cuerpos ajenos, deja con su pelo, la déjala tranquila. Con su pelo rulento. Que tenga el pelo que quiera. No, pero no lo criticamos, lo dijimos como... Es una descripción nomás de su pelo... De su pelo frondoso, frondoso. Frondoso, sí. Sí. Y ella aparece ahí, y esa es como una golosina así. Yo en una entrevista, ella cuenta que le costó mucho pegarle fuerte, ¿verdad? Le costó mucho pegarle, sí. Ah, ¿real? Sí. Esa cachetada como tipo... No, no, un buen charchazo. Sí, le pega. Se ve un charchazo, sí. Y después le tiran piedras a la que está el dedo, sí, es un momento que muestra como el sentido de la serie, ¿cierto? Así como que da el tono. Que uno dice, chuta, esta cuestión es media complicado, como el tema de la distopía, ¿cierto? De este mundo súper religioso. Y que aparezcan los autores también dentro de la serie es interesante. Creo que Stephen King también aparece dentro de una serie, no recuerdo en este momento cuál, pero siempre hacen como cameíto, o aparecen caminando, o sentados en una parte... Es como una demostración de aprobación. Exacto. Yo creo que aprobé este guión. Y además, una presión de respeto, no nos olvidemos de Stan Lee, en todas las películas de Marvel aparece Stan Lee. Claro. Bueno, justamente Margaret Atwood efectivamente fue como asesora de todas las temporadas de The Handmaid's Tale, pero en entrevista ha contado que a veces le incomoda verlo, que hay ciertas decisiones. Ella en el fondo es asesora para que no se alejen tanto los libros. O sea, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el libro, el personaje de June, que es Offred, es menos rebelde, llamémoslo menos atrevida. Es menos atrevida. Exactamente. Y nunca, salvo por una frase, nunca dice el nombre. Y en la serie, lo dice al final del primer capítulo, dice, y mi nombre es tanto. Sí. Y eso fue una cuestión que llamó mucho la atención porque el nombre de la narradora, de Thefred, el nombre real de Thefred, digamos, los fanáticos lo deducen a partir de una línea donde ella recuerda estar en el Centro Rojo y que dice que estamos en el Centro Rojo y nos hacen enumerarnos. Entonces decimos, Moira, no sé qué, June, ta, ta, ta. Y las otras tres nombres que dice, sabemos quiénes son, menos June. Entonces la gente dice, ah, ya, ella es la narradora. Por descarte. Pero tiene todo el sentido del mundo porque en el fondo en el libro lo que se trata de advertir, ¿cachai?, en contra de estos régimenes totalitarios, de toda la muerte, ¿cachai?, que ha significado la religión en la historia del mundo. Y claro, sí es verdad, sí es verdad. Entonces tiene sentido que el personaje principal no sea tan rebelde, ¿cachai? Que se demore en rebelarse y tiene sentido que la serie sea más rebelde porque la serie necesita moverse para adelante. Exacto. En una de las entrevistas le preguntaron a Margaret por qué efectivamente revela el nombre inmediatamente y no hace ese jueguito del descarte que hizo en el libro y comenta que habría sido muy difícil, si no imposible para los guionistas de la serie, haber hecho los flashbacks que hay en la vida de ella sin nunca... Sin decir el nombre. Claro. Sin tener nunca la necesidad de decir el nombre. Entonces, pero en ese sentido, esas diferencias que ocurren en las adaptaciones a la serie, a veces efectivamente es porque al traspasarlo algo audiovisual... Necesitas un cambio, claro. Bueno, eso es súper... Y quiero decir otra cosa que a lo mejor va a sonar feo, pero los lectores en general tienen un poquito más de paciencia para descubrir ciertas cosas. No, estáis siendo ansiosos. Y el público que ve las series, porque esa serie también la puede ver una niña de 15 años que está ahí, no tiene tanta paciencia para descubrir y uno tiene que ir mostrándole cosas más rápido para mantenerlo ahí, ¿me entiendes? Hay algo, pero hay algo también que tiene que ver un poco con eso que dice Costa, de un ejercicio de maioner que de repente me pasa cuando estoy leyendo un libro, yo digo, uy, ¿cómo podrían adaptar esta escena? ¿Cómo esta escena sería en película? Porque es difícil, porque una escena en donde el gallo reflexiona algo, la protagonista está en un momento, pero como interior, ¿cachai? ¿Cómo lo mostraría eso en cine? Y en el caso del Cuento de la Criada, que el formato del libro, el libro es muy especial porque se supone, uno cuando termina el libro, por eso yo me confundí al principio, hay un epílogo. Ese epílogo es una conferencia en una universidad de un científico que está hablando de el Gilead prehistórico casi, y son unas cintas de cassette que encontraron, que es el testimonio de Defred. Entonces, el libro que tú lees, en realidad es una transcripción de un cassette que ella habló, como una metaficción, ¿cachai? Es difícil esa sensación, traspasarla a actuación. Y se nota el intento en que tiene siempre una voz en off narradora. Claro. Está siempre ella narrando, ella narra mucho, ¿cachai? Eso es precisamente lo que hizo fracasar la película del Cuento de la Criada, que es de... ¿No me habrá el ojo así? Hay una película, sí. Oye, ya, usted es solo experto en serie. No, pero no es cine, pues. No es cine, tú lo has dicho. Oye, mira, les voy a contar, hay una película del 89-90. 90, sí. Con un director medio huachafa, que lo cambiaron un par de veces. Actúa Robert Duval. ¿Qué significa huachafa? Huachafa, en antofagasta significa como... No, como chafa, como penca el director, ¿cachai? ¿Tú sabes lo que es el pupo? Otro término de antofagasta. El ombligo, el ombligo. ¿Pupo? A pupo le dicen el ombligo. Y en antofagasta yo cuando ya era mi amigo, oye, que el pupo, que no sé qué. Estaba que yo no entendía nada. No sé qué, ¿sabes? Sí. Bueno, tengo varias palabras. Yo no va bien pornográfico, sinónimo de otra cosa. El pupo. Parte con P y es de cuatro letras. Ah, sí. No, ya le decimos igual. En antofagasta le decimos igual. Vamos a poner... Vamos a ir con Turbo R en este capítulo. No, mira, la película no tuvo éxito. O sea, tuvo un relativo éxito. Actúa el Robert Duvall, ¿cachai? Tenía un reparto tremendo. Actúa una actriz que se llama Natasha Richardson, que era la señora de Liam Neeson, que se murió ella en un accidente, ¿cachai? Con armas. Una cuestión bien rara. Ella, hija de la Vanessa Redgrave, que es otra actriz bien famosa, hicieron la película y todo. Y el guionista de la película, de esa película, era Harold Pinter. Harold Pinter era un dramaturgo inglés, premio Nobel, ¿cachai? Escritor de obras de teatro, qué sé yo. Y que empezó a escribir... Y cómo será que Harold Pinter no se la pudo con el guion, que Juan estaba terminando y dijo, sí, no puedo más, me voy. Y se fue, y dejó la pega a botar y tuvo que meterse un poquito Margaret Atwood en aquel entonces a arreglar un poco el guion. Pero lo que no hicieron en esa película fue el uso del monólogo interior. Y el monólogo interior es lo que te aclara todo en el libro, ¿cachai? Y por eso la película no funcionó, nadie la entendió mucho, ¿cachai? No tuvo mucho éxito. Claro, acá la serie tiene desde el principio una cuestión interior que ella se quedaba mirando. La serie es muy lenta, es muy simbólica, es como muestran las manos agarrando la baranda y se quedan dos segundos en esas imágenes. Y es muy lenta, pero está todo hecho eso porque tienen esta voz en off que te permite ir contando lo que en el libro es una narración en primera persona, ¿cachai? Imagínate lo mismo sin la narración en off. Te pegáis un tiro, a la quinta tome las manos de la galla. Es como Duna, en Duna 1, que aparen de enfocar a la Zendaya mirando. Después en Duna 2 la Zendaya enoja con Paul Atreides todo el rato, ¿cachai? Luis, encontraste una pareja de hater de Duna. Yo en la 2 me quedo dormido. Y soy fanático del libro, soy fanático del libro, vi la 1 y en la 2, es que fue un momento que dije esto es lo mismo que la 1. El mismo como Arco, ¿cachai? El mismo problema. En la 1 llegan cuando se instalan en el pueblo, en la 2 es llegar a los fredes. La 2 es un poquito mejor. Ahora hay que agregar que te quedaste dormido en Tren Bala, bueno, a los 30 segundos. Sí, es verdad. Pegaste un rugío como de León de la Metro con el 10,5, despertó todo el mundo. Bueno, el costa sonido. No, somos parecían y Brad Pitt, en Tren Bala y este que yo estaba rugiendo. Pero Tren Bala es la de Brad Pitt con Val Bally. Que no podía parar de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero tiene acción todo el rato. Somos amigos de 25 años, entonces de repente, oye, vamos al cine, ya vamos al cine. Y nos sentamos y yo no sé, estaba muerto cansado. Y fuimos a esos cines que están acostados. Fuimos a los cines de premiere, claro. Y nos acostamos y yo me quedé dormido en la sinopsis previa. Y la película empieza y yo me pego un rugío y la gente se río porque alguien se queda dormido. Pensó que era Metro Golding Meier. Y me pegaba a codazo. Y yo así como... Y además que esos cines son súper cómodos. Muy cómodos. Me quedé dormido en Tren Bala. Es culpa del cine, entonces. Extremadamente cómodo. Es culpa del cine, totalmente. Bueno, pero eso con el cuento de la criada. Porque es una serie que tiene ese desafío de adaptación. Marga te da una gran autora que ha ganado premios súper importantes en la literatura. Por ejemplo, el premio Booker. Sí, sí, sí. Yo le recomiendo... ¡Oh! ¡Premios importantes de literatura! No, no, no. Lo que pasa es que yo le recomiendo un libro que yo estoy seguro que en algún momento se va a hacer serie o película. A ver. Que yo lo encuentro mucho mejor que encontrar que un libro que se llama El Asesino Ciego. ¿Ya? Que es como medio distópico, ciencia ficción. Que también es de Margaret Atwood. Sí. Muy bueno. Se lo recomiendo. Pronto estará en... En su streaming. En su streaming. Pero espérate. Margaret Atwood también tiene Alias Grace. Sí. ¿Verdad? También. Que también está la serie. Sí. Es como miniserie, creo. Es como histórica. No es tan... No es ciencia ficción. Es más histórica. Sí. Es histórica. Sí, sí, sí. El caso de... De la niña que la acusa en un crimen y la parla a una rubisita que en la serie no me acuerdo. Es de época, sí. Sí, sí, sí. Es de época. Pero El Asesino Ciego ganó el Booker Prize. Sí. Que es el premio más importante de literatura en lengua inglesa. Que se publica al mejor libro publicado en el año. Y es más... Habrá traducciones incluso. O sea... ¿Y de qué año es ese libro? Del ochenta y algo también. Sí. No sé, tuvo su... Su buena racha la margarita. Su prime fue el año como los ochenta, noventa. Ya, perfecto. Sí, que igual ahora es una mujer bien mayor igual. No sé si voy a hablar de edad también. Estaba diciéndole vieja y lo encuentro discriminatorio nuevamente. Dije mujer mayor. Pero cómo puede ser discriminatorio. Dije mujer mayor. Cuando Seinfeld dice, me encantan las chinas. Y le dice, oye, pero un comentario racista. ¿Cómo es racista el comentario si me gusta la raza? Esto es lo mismo. Si me gusta la vieja, soy fan de la vieja. ¿Por qué hace la vieja? Ella escribió además un cómics. Hizo el guión de un cómics que se llama Cat Bird. Que es de un gallo que toma una... Es un cómics. Un poquito más como para quinceañeros para arriba. Y toma como unas pócimas y qué sé yo. Y hace una cruza de gato y pájaro. ¿Cachai? Pero es como una especie de subedero. ¿Es un gato que vuela o es un pájaro? Es como un hombre con forma de hombre que tiene unas alas, cachai, como garras de gato y de repente vuela. Pero de repente, cachai, como que va a combatir el crimen. Pero la feromona, el gato, se va y se arranca. Deja todo botado, ¿me entendés? Y es bien como sexualoide el tono del cómics. Es bien entretenido. La va a agarrar a HDO esa entonces. No, no. Esa otra plataforma que te gusta a ti, que tiene puras cosas raras, Adult Swim. Adult Swim. Ah, Rick and Morty, Adult Swim. Rick and Morty, claro. Seguían hablar de Xvídeos. Me pasé dos cuadras. No, ese no es... Nos van a poner X en el... Ya estamos con R y X en este capítulo. Oye, que a ti, Luis... Mira, es que me toca conversar de The Handmaid's Tale con puros hombres. Una serie que... Panel de hombres. Como que... O sea, los dejamos parados. Mira, espérate, el asesino se nos deja como... No, el asesino se nos deja como... No, el asesino se nos deja como... Es del 2000. Ah, Manuel. Sí, que me dejó la duda, sí. El asesino se nos dijo del 2000. Y espero que me vió que era del 2000. ¿Te gustó The Handmaid's Tale, Luis? Nunca le habíamos hecho un capítulo. ¿Nunca le hicimos un capítulo? Nunca le hicimos un capítulo en este podcast. A mí me encantó. Me encantó. Visualmente la encuentro una serie hermosa. Hermosa de un tema tan complicado, tan jodido como el tema de la... De esta distopía, ¿cierto? Religiosa. Visualmente es muy bonita. Es muy bonita, está muy bien hecha. Te apuesto que te gustan los colores de la ropa. Los colores de la ropa. Mira, Luis, que te conozco tanto ahora. Este tono medio oscuro, ¿cierto? De este lugar que no tiene casi... No tiene sol. O sea, los rayos de sol que aparecen son muy poquitos. Sobre todo en esas partes donde... Offred empieza como a hablar de ella misma, ¿cierto? Como monólogo interno. Ahí empiezan a aparecer rayos de sol, pero la serie es muy oscura también. Entonces, a nivel audiovisual, siento que... Claro, quizás la película no tuvo el éxito que tuvo la serie. Porque la serie desarrolló una serie de un libro debe ser mucho más sencillo a nivel como de... De desarrollo de tramas, de ese tipo de cosas. Entonces, quizás una película... Duna, por ejemplo, a lo mejor si... Bueno, Duna va a tener una serie después también. Es que no te da tiempo. La película no te da tiempo... Claro. A desarrollar todo lo del libro. A mí me encanta el uso de la luz también en el cuento de la cría de la serie. Porque como que siento que simboliza lo feliz. O la esperanza o el pasado. O el claro. Pero lo de ahora es oscuro. Exacto. Eso es como súper choro. Es súper bueno, sí. Es interesante la distopía en general. Que lo hemos hablado en algunos capítulos. Cuando la distopía te hace sentir que efectivamente es algo que podría pasar. Una distopía que no se aleja tanto de la realidad. Y yo creo que pasaba mucho eso en The Handmaid's Tale. Al menos para las mujeres. Como que recuerdo haberlo conversado con personas que no leímos el libro. Yo me desfrento a la serie. Como este golpe de Estado de un autoritarismo teocrático conservador. Porque la tasa de natalidad baja a niveles preocupantes. Como que no nos olvidemos que explican tanto en el libro como en la serie. Que hay una razón bastante cercana a lo que estamos viviendo. Ustedes saben que en Chile tenemos la tasa de natalidad como más baja. Y estamos bajo la tasa de recambio. Entonces lo dices. Preocúpate, caberito. Pero por otra parte ha ingresado un montón de gente que ha venido a llenar ese vacío en nuestro país. Así que me parece fantástico que hay una compensación humana. Oye, pero ¿sabéis qué? Hay una relación, pero el libro es de... Ese libro, en realidad no sé de qué año es. Que tiene un argumento similar. Que es Niños del Hombre. Ah, Niños del Hombre. De la P.D. James. De la P.D. James. Sí, con una escritora... La película es súper buena. ¿Ya? No sé si la vieron. Que actúa este gallo británico. Clave Owen. Ese, Clave Owen. Michael Caine actualmente. Y que se trata de una... También tipo de distopía. Que dejan de nacer niños. Absolutamente. Pero completamente. No hay... El ser humano más joven en la Tierra tiene 17 años. Y lo matan. Se muere. Y es noticia. Como murió este gallo en un accidente. No sé qué. Y todo el mundo hace como súper triste porque es el gallo más joven. Y es una mujer afroamericana. Tiene un hijo. Y es como el primer hijo que ha nacido en 20 años. En 16 años. Y Clave Owen la tiene que proteger. Y qué sé yo. Es una película. Y está lleno de soldados. Y así como edificios derrumbados. Y guerra. Y esto. Súper buena. Un simbolismo religioso igual a la Tierra. Súper, súper buena. Veanla. Niños del Hombre. También está basada en un libro. La voy a buscar. Hagamos una votación antes de pasar a la siguiente serie. Ya. En el caso de The Handmaid's Tale. ¿Es mejor el libro o la serie? Oh. ¿Tenemos que votar nosotros o hacer que vote la gente? No, nosotros cuatro. ¿Tú crees que estamos como en un reality con pantalla en tiempo real? ¿Qué dice Chile? No, no. No habían prometido otra cosa acerca de este programa. Pensamos que íbamos a subir de nivel. Igual. ¿Qué pasa si pueden hacer encuestas? Podríamos hacer encuestas. Podríamos hacer encuestas. Estupratedores. Saludos a Jorge que esté donde esté. Ojalá no nos escuche. Pisao, hermano. Está en Chile. Está en Chile. Está en una distupida. Sí. O salió de la distupida. Ah, puede ser también. Entonces, ¿mejor o peor el libro que la serie? ¿Qué les gusta más a ustedes? Es que, ¿sabís qué? No. Tienes que elegir. Cortémosla con el amarillismo en este país. No, porque la serie equivale al libro solo en la primera o segunda temporada. Bueno, votemos eso. De ahí es completamente inmersión propia, ¿cachai? Y, de hecho, batea un poco la última temporada. Yo prefiero los dibujos animados. ¿No sabían que había un... No, yo me voy a quedar con el libro. ¿Cuánto es la que ya me quedó con el libro? Yo me quedo con la serie porque me parece que la incorporación del monólogo interior en la serie... Bien logrado. Sí, lo hace bien logrado. Está bien logrado. Bien. Ya. ¿Qué me voy a decir? Yo voy a la pura serie, entonces tengo que hablar de la serie. Yo también. Que gente más inculta. Nosotros, Luis, tenemos que subir el nivel. Es que trajimos a gente que sabe. Costa me ha dicho antes. La voy a criticar. Y ahora le elige sobre el nivel. Es que el libro me aburrió un poquito a mí. Sorry. Me aburrió un poquito. Es que Asesino Ciego a ti te gusta mucho. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que la serie después corre por cuenta propia. Siempre bajo el paraguas de Margaret. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la serie y que entiendo que en el libro es solo mencionado, más no desarrollado. Me gustan mucho las colonias. No sé si se acuerdan. Sí, por claro. O sea, es que toda la historia finalmente se basa en que la mujer es solo útil cuando es fértil. Claro. Y acá no pasa eso y se van a las colonias. O sea, a las colonias. Pero en la serie lo dicen. Eso me gusta mucho. En la serie amenazan con eso, porque se van como a estas cuestiones tóxicas. En el libro. En la serie también. Pero en la serie sí te las desarrollan y te las muestran. En el libro solo las mencionan y son como una amenaza de, oye, si te portáis mal te vas a ir para allá. Pero no lo desarrolla y al menos eso a mí me gustó mucho en las primeras temporadas de The Handmaid's Day. A lo mejor Jorge está en las colonias, el productor. ¿Por qué no era fértil? No sabemos. Oye, si hablamos de series basadas en libros, Game of Thrones. Game of Thrones. Sí, es como las icónicas series basadas en libros. En términos de libros, en la gran saga contemporánea, están todos esperando que llegue la quinta y la sexta entrega. Y en términos de series, fue el gran hito de series. Que de hecho yo no sé si se va a replicar porque tenía esta cuestión de que era estreno semanal por televisión. O sea, hasta The Office se juntaban a ver el capítulo en The Office. ¿Cachai? Además las lucas. Las lucas que manejaba Game of Thrones. Game of Thrones, no tanto en efectos especiales, sino que en locaciones, ¿cachai? En vestuario y todo. Lo que pasa es que la gente que no cacha Game of Thrones me ha pasado a mí, que yo he recomendado la serie, que a mí me encantó. Y es como, ah, no, dragones, no me interesan los dragones. Claro. Pero en el fondo la gracia de Game of Thrones... Fantasía, como fe de fantasía. ¿Cachai, no? La gracia de Game of Thrones, para mí, es la intriga. Sí. Estos personajes, me entendí, que se dan vueltas la chaqueta, que un reino, que el otro, que la profecía, que la cosa. Los manejos, ¿cachai, del enano, weón, son geniales. Yo encuentro que es el mejor personaje, weón. Persona con enanismo, creo que. Pero no es igual de gráfico que... Le dicen así en la serie, ¿cachai? Después de la R y la X. ¿Qué otro tipo de restricción nos puede poner Spotify por discriminatorio? En la serie era buena porque lo insultaban harto y tenía que vivir con eso. Pero al final él es el mejor personaje, el más inteligente, el más brillante que esté, ¿no? Claro, claro, claro. Igual es interesante lo que dices tú, porque, claro, yo personalmente no soy fanático de la fantasía. Entonces hay una serie de dragones con... No te compró al principio. No me compró para nada al principio. Habían brujas, como que todo era muy fantástico. Entonces, como que al principio, no, dije yo, no, esta serie no me tinca para nada. Y después la empecé a ver porque dije, ya, ok, este es un fenómeno mundial. Hay que verlo. Hay que verla, sí o sí. Y enganché al tiro y la serie es muy entretenida, es muy... Te mete en un mundo que, como dices tú, más allá de los dragones. Los dragones, claro, es muy entretenido verlo visualmente y todo. Pero la intriga, las tradiciones... Es como una telenovela para adultos. Sí, lo hemos hablado. Cuando salió Succession, me acuerdo que la gente decía mucho que Succession es como Game of Thrones, sin la fantasía y en una oficina, pero... De la realidad, así como de la actualidad. Es Arturo Moya Grau con dragones. Yo tengo que decirle algo, tengo que confesarle algo. A ver. A mí me gustó la serie, pero me aburrí también. Ya. ¿Sabés lo que me pasó? No he preguntado todavía cuál te gustó más, la serie o el libro. No, no, estoy hablando del libro. No estoy diciendo del libro, estoy hablando del libro. No vinimos aquí a hablar del libro. ¿Sabés lo que me pasó? Que encontré que en algún momento... Que me pasa con el género, con la fantasía. Que siempre la fantasía se compara... No tienen nada que ver, pero se comparan como estos... En la librería, así como fantasía y ciencia ficción. Como que hay gallos que son muy fanáticos de la ciencia ficción, y otros muy fanáticos de la fantasía. Que no me pasa con la ciencia ficción, porque las premisas de la ciencia ficción quedan establecidas, y de ahí no se pueden mover. Entonces ya, viajan en el tiempo, viajan en el espacio, y hay naves espaciales, y eso es, ¿cachai? Me pasa con la fantasía que siento que es muy usual, muy típico, que a mitad del libro metan un elemento. Aparezca algo. ¿Cachai? Entonces llegó un gallo de la montaña que tiene un poder especial. Y esa cuestión era como... Me molesta un poco. ¿Y el sueldo de anillo no te molesta? Pero el sueldo de anillo pasa, po. ¿Pero no te molesta? No, el sueldo de anillo no me molesta. Pero en esta sí me molestó, puede ser que estoy más viejo. El sueldo de anillo lo leí más cabreo, chico, me engurupí. Era más impresionable. Era, sigo siendo impresionable. Es impresionante. Más no impresionante. Pero me pasó, ¿sabes con quién me molestó? Era una tontería. Y me molestó mucho en la serie, cuando aparecen estos gallos que ponen los ojitos blancos. Sí. Yo dije, ojo, ojitos blancos. Ah, no, pero era otra cosa. Era esta cuestión de que se ponían como animales. No sé qué significa ojitos blancos. No, no, tú estás hablando de cuando uno de los hermanos... Cuando Bran se deja poseer por el espíritu del... La primera vez que sale en la serie es cuando están con los hombres de malla de la muralla y hay un gallo que está así como medio levitando, así como haciendo caras raras, y es el cuervo que es arriba. Y Jon Snow dice así como, ¿qué está haciendo este gallo? Ah, no, es que estos gallos son los no sé cuántos. No me acuerdo el nombre ahora. Claro, claro. Se conectan con los animales. ¿Cachai? Y ahí yo dije, pero ya, pues ¿cuándo? Claro. ¿Eso está en el libro? ¿Recuerdan cómo en la serie, si comparamos serie-libro, como lo hicimos con The Handmaid's Tale, es súper fidedigno o hay elementos... Hasta el quinto es bien fidedigno. Se editan cosas, hay personajes que se unen, hay líneas argumentales que son más secundarias, que no se tocan, pero es bien fidedigno y eso está. Aparte que además lo que pasa en los libros también, pero pasa sobre todo en las series, es que de repente tiran la segunda temporada y aparece un personaje que no le tenía mucha fe, pero que engancha, entonces en la tercera temporada le da ahí un poquito más de cabida. Pero el personaje Bran, es súper importante el personaje Bran, al final termina él siendo el único capaz de gobernar, pero que en el fondo... Exacto. ¿Cachai? Él se queda a cargo de todo. No quiero hacer espuelas. No, sí, 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 pero la primera vez que vemos ese poder es como en la quinta temporada. Sí. ¿Cachai? Entonces yo sentí, yo dije... Me están cuchufleteando acá, metiendo algo que no... ¿Por qué me están cuchufleteando ahora con esta quinta temporada? Le reconozco que es el gran atributo que tiene no solo las series, o sea, no solo el libro, sino que también la serie, que son las inspiraciones como históricas de Martin. Martin es como escritor, es un ávido lector, un fanático de la historia universal, de la historia en general, de la historia inglesa medieval, de la historia medieval, de la Europa medieval, y tiene inspiración en distintas... En la Guerra de las Rosas, en la Guerra de no sé qué, se va inspirando en distintos conflictos para armar sus conflictos propios. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la persona de baja talla, la persona con inanismo, ¿cómo se llama? Little people. No, Twain, Twain Lannister. ¿Ya? ¿Ya, sí? Está inspirado en un emperador... Sí, Tyrion. Sí, Tyrion. Está inspirado en un emperador romano real, porque es Claudio. Ah. Que él era... Que está entrepidado... Yo, Claudio. Claro, que estaba... Hay un libro famoso de la... Robert Graves. Yo, Claudio. Exactamente. Y que él era tartamudo y cojo. ¿Cachai? Ya. Entonces le asigna, Martin, le da una, entre comillas, un defecto físico, ¿Cachai? Al personaje, en un mundo donde eso iba a ser una desventaja, claramente, se le asigna a este personaje y está inspirado en Claudio. Y ese emperador viene después de, ponte tú, Nerón y antes de Calígula, o después de Calígula y antes de Nerón. Entonces fue un emperador entre medio de dos desastres, ¿Cachai? Y él fue un muy buen emperador romano. Entonces es súper interesante ver... Porque le quita una cosa, pero le da la inteligencia. Le da la inteligencia, le da la capacidad, el muñequido político. La capacidad para sobrevivir. Y eso que lo tiene Claudio lo tiene el personaje en Game of Thrones, ¿Cachai? Claro. Que es un dato que es bien entretenido. Aparte que Tyrion siempre hace finalmente a regañadientes lo que tiene que hacer. Exacto. Termina matando al papá. Él es el que al final... Sí, po. Toma en el baño. Toma la sartén por el mango siempre que te... Sí, po. Mala muerte esa en el baño. Pero es que lo mata cagando, po. Sí, po. En el baño. Pero como Elvis Presley, po. Perdona, es que sí... Perdona la imagen. Perdona la imagen. Un poco Elvis Presley, ¿y? Pero Elvis Presley... Pero es peor, po. Al otro lo mataron. Elvis Presley le llevó un... Ah, claro. Pero murió. Pero en la misma situación. Es que ha echado la dieta del... Búscala. Es como la de Michael Phelps, pero sin deporte. Solo cantando. Oye, en el caso de Game of Thrones, la serie se llama Game of Thrones, pero Game of Thrones es el nombre solo de uno de los libros. Sí, el primero. Sí. ¿Cómo se llama todas las...? El segundo se llama Choque de Reyes, el tercero se llama El Danza de Dragones, el quinto. Así. Y los dos que faltan, el sexto y el séptimo, uno es como... Se me olvidó. ¿Y qué está haciendo el amigo? ¿Está escribiendo los otros libros? Se está forrando. 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 Uno, quizás que yo me puse a buscar... Hay dos autores de fantasía que los fanáticos de fantasía odian en este momento. Uno es George Martin y el otro es Patrick Ruthfuss. Patrick Ruthfuss es el autor de... La sombra del viento. No, no, no. El temor de un hombre sabio. Y La sombra del viento, el segundo. La sombra del viento. No. No, La sombra del viento es de Ruiz Zafón. Ah, claro, Ruiz Zafón. Sí, este es el gallo que ha escrito dos libros y todos están esperando que llegue el tercero y que no quieren. Esto es como ver como a mis papás como antes de que se divorciaran como pelear, ¿cachai? En la sobremesa. Pero nosotros con Constantino no nos vamos a divorciar. Esos viejos de los Muppets que están en la tarima. Esos somos nosotros. El temor de un hombre sabio y... Ya me voy a acordar. Primero voy a contar tú que estás aquí en el computador. ¿Querés que te googlee para solucionar esta pelea marital? A mí me... No, no. Quiero que quede la duda. No, déjalo así. Déjalo así. No, hombre. Sabio 2. ¿Tú crees que la gente que está escuchando este podcast tiene tiempo para que yo google? No, y eso no lo tuve. Pero la gente que está escuchando este podcast va a estar igual de intrigada que yo no saber ese nombre. Que lo busque la gente. Estamos relajados. Bueno, esos dos... Patrick Rufus escribió dos libros de esa saga que son tres y no ha publicado el tercero y la gente lo odia. No quieren que vaya más a las charlas de... Hasta que no publica. Anda a escribir, güey. Anda a escribir. No me dais tiempo. El nombre del viento. El nombre del viento. El nombre del viento. Y el otro, el temor del hombre sabio. Mira la cara de Patrick Rufus. Tomó sentido de un segundo para otro del programa después de tu aclaración, güey. Tiene cara de ser un personaje de Game of Thrones. Es como un Jack Black pero de pelo largo. Bueno, de hecho hay premiaciones donde va George Martin a premiaciones de los Emmys y le pasaba más que en escribir así como ya, güey. Sí. Creo que le dio como... Como el hueveo, así como el chistera. Oye, acá hay una máquina por favor, escribe. Pero ¿y qué va a pasar cuando publique lo que falta si Game of Thrones ya terminó y ahora ya estamos en la línea de... La otra línea. En la casa del dragón. Claro. Bueno, él tuvo que escribir ese libro. Lo que pasa es que el final yo lo que escuché es que no le gustó a mucha gente. A nadie. ¿A ti no te gustó? A nadie. No me disgustó pero tampoco lo encontré. Yo igual que tú yo creo que era muy coherente el final. Sí, sí. Y parece que él va a escribir el último libro como con otro final a lo mejor. Sí, dijo. Para contentar a los fans. Él trabajó... O sea, ¿por qué no escribió? Porque se dedicó a trabajar como productor y como guionista de la serie. Mucho más rentable. Tenían que adaptar el libro entonces él era un consultor experto además de un universo él es el que se maneja con eso. Entonces se dedicó a esa pega y en algún momento cuando se estaba ya estaba se vislumbraba el final de la serie él se metió a escribir la precuela porque sabían que iba a venir una nueva serie. Entonces ahí viene Fuego y Sangre. ¿Cachai? Él ha escrito muchas veces tiene muchos libros incluso libros de ciencia ficción no solo fantasía cuentos, otras novelas que se yo y se mete a escribir la precuela que es Fuego y Sangre que se supone también que son dos o tres libros y lleva uno. Y la serie ya lo va a pillar de nuevo ahí. Entonces va a volver a caer en el ritmo de que ya Fuego y Sangre es la Casa de Dragones. Entonces va a caer en la misma rutina de no tengo tiempo para escribir los libros pero sí avanzo en el guión acá ¿cachai? Claro. Porque el libro tiene que escribir solo en el guión tiene un equipo de gente va a terminar Casa de los Dragones y va a tener que terminar dos sagas y tiene que hacer el quinto se llama Vientos de Invierno y el sexto el sexto se llama Vientos de Invierno y el séptimo se llama Sueño de Primavera de canción de hielo y fuego de Juego de Tronos entonces le faltan dos libros. Estoy preocupada ¿cuántos años tiene nuestro amigo George? No tiene 20 años tampoco yo no mandé todas las fichas ahí. Voy a ser bien sincero pero no va a llegar. Y además el hombre debe tener riesgo cardiovascular porque el diámetro tú sabes que la medida de la panza es lo que te da el riesgo cardiovascular y él debe tener horto. Dragones sobre hielo se llama la última están los dragones patinando Dragones con ice un reality show claro entonces todo el mundo o sea tú leyes realmente en red y cosas así los gringos y es como ¿tú crees que ha terminado? No, 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 no nadie cree que ha terminado. Entonces ahora ya han dicho que el sexto que es Vientos de Invierno tiene escrita ponte tú mil páginas y tiene que editar y tiene que sacar y qué sé yo y en los libros anteriores páginas que ha sacado han integrado el siguiente libro entonces uno podría decir bueno tiene a lo mejor medio terminado el quinto y tiene un poquito avanzado o sea el sexto tiene medio avanzado el séptimo sueño primaria que es el último pero no sabemos claro pero mil páginas el prólogo de los libros hace unos ladrillos enormes sencillo ustedes que tienen librería Truman libreros en Apumanque y en Antofagasta ponte tú libros como Game of Thrones ¿se venden así todo el rato? Fuego de Sangre se vendió muchísimo hay cosas que Harry Potter ponte tú Game of Thrones El Señor de Anillo El Señor de Anillo ilustrado por este otro ilustrador no sé que dibuja Pepe Antártico se vende la edición dorada con ribetes los coleccionistas van y lo compran bueno El Señor de los Anillos también seria yo no la vi ¿la viste? pero es como una precuela no le fue bien es que se estrenó para mala suerte de ellos al mismo tiempo de La Casa del Dragón que La Casa del Dragón pero eso no fue mala suerte fue hecho así porque en el fondo era la competencia como que quisieron claro como competir pero como que a los fanáticos no les gustó mucho la adaptación televisiva no así las películas que tuvieron mucho éxito ahora hay un rumor de que quieren hacer como un remake de las películas y yo desde aquí de esta tribuna y plataforma me opongo y hago un llamado a tomarnos las calles ¿se ocurre? ¿De Señor de Anillo? a bloquear el trance ¿a qué no? a quemar una micro ¿por qué es necesario? hay que intentar dar una versión que no sea gay por ejemplo puede ser una versión para cada uno ya hubo una versión gay ahora una versión para los heterosexuales puede ser también puede ser ¿no? es froid y Sam es froid y Sam hemos hablado acá en el podcast del susto que hemos tenido de spin-offs de serie o cosas así uno tiene miedo Matías pero hay que dejarlo ir no, no, no oye ¿cuál es tu mejor spin-off? ya que tocaste ese tema no, spin-off yo creo que es de Breaking Bad Better Call Saul aunque no es libro pero si hablamos de spin-off sí, ese yo cuando puedo tarte o chocolate me sale un spin-off qué terrible el podcast de chistes era en la otra en el otro locutorio Copano es el podcast de chistes Fome a la vuelta Club de la Comedia que bueno es mazo Club de la Tragedia hablabas ahí Costa que para ti igual Game of Thrones es como mejor casi la serie que el libro pero es solo por el éxito es que no es comparable el éxito de una serie que obvio que factura mucho más que el éxito de un libro sí, pero o sea pero yo mido el éxito yo personalmente quiero saber cómo mides el éxito pero el mismo medidor de la revista Screw una revista de los 70 hoy día hablamos de no, no vamos a hablar eso ahí sí que nos vamos al triple A que al tiro te la contamos después y no te contamos en medio no, no yo creo que el éxito se mide por la cantidad de gente que comenta la serie y que habla de la serie y que hace el lenguaje de la serie o los personajes de la serie como suyos para la conversa trivial de todos los días es lo que pasaba con Seinfeld en su tiempo que el lunes estaban todos comentando y que en el fondo el lenguaje y la estética queda para siempre claro después Jon Snow que estáis como estoy saliendo con un Jon Snow es como el típico que hay yo sufrido que estáis hay como una cosa que queda en el tiempo y además que yo creo que salvo una temporada que a mí me anduvo que la encontré como me innecesaria que no me acuerdo cuál es pero bueno la 3, la 4 una que era como que la encontré un poquito de más de Game of Thrones pero igualmente tú las demás eran como todas bien redondas y pasaba esta cuestión de que dices ah pues Stark el león lo matan en el último capítulo es una novedad de George Martin la voz roja entonces tú dices como nadie se salva en esta serie eso es una novedad es una novedad del libro de la serie es una innovación de George Martin de que tú no te puedes encreñar con nadie porque cualquiera puede morir y los libros pasan lo mismo y eso no pasa en las sagas porque en las sagas hay un personaje que en términos de cine ese es el mismo como innovación que se le reconoce a Psicosis que tú estás viendo la película con una mujer la matan a la mitad entonces tú a la mitad de la película te quedas entre comillas la protagonista y es la gracia que a ti no te gustó pero que a mí sí es la bueno sabes tú lo que a mí me gusta y lo que no me gusta la muerte el asesinato de Christopher Moltesanti por Tony Soprano en Soprano que lo mata a los 40 segundos del inicio del capítulo no pero es que no me gustó no 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 yo no quiero hablar de este tema contigo ya lo hablamos ya no 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 pero eso tenía que ser así porque en el fondo cuando un guionista o cuando un escritor crea un personaje el personaje se le escapa en las manos y el personaje tiene su propia voluntad y hubiera sido súper poco coherente que Tony Soprano como era no matara a su sobrino porque nadie se puede interponer en el tema de la familia incluso a mi propia familia sí pues claro no tiene todo el centro del mundo no te voy a gustar que fuera como al principio era como medio raro yo me acuerdo que no fue como que no tuvo mucho impacto tenemos un problema técnico este podcast efectivamente es con spoiler y nosotros le avisamos a la gente que es con spoiler y no habíamos evaluado la posibilidad de spoilearnos a nosotros mismos Luis no ha visto Los Soprano los Soprano no no está perfecto está bien está bien matalo no puede no haber visto pero no voy a saber nunca cuándo es porque como ocurre en los primeros 30 segundos no lo voy a ver venir del capítulo tanto de la temporada no me acuerdo pero no la voy a ver es que de verdad no se debe venir no se debe venir no se debe venir pero tú haces una cosa cuando uno ve el primer capítulo y ve al personaje de ¿de que es su mortesante? tú sabés que tiene un sino trágico pero yo pensé que a morirante yo pensé que a sobrevivir pero yo creo que pasó lo que te digo yo que al final tenía una pil tan tremendo ese personaje que yo creo que lo fueron manteniendo en el fondo no sé por qué estamos hablando de Soprano pero porque siempre se puede que es mi serie favorita de todo el tiempo sí totalmente es mi serie favorita y la tuya costa es Seinfeld ya que lo hay mencionado y la de él también es Seinfeld la de Plaza César Samuel Alcosta Seinfeld Seinfeld para mí es la mejor serie de todos los tiempos no es la mejor comedia es la mejor serie de todos los tiempos punto da lo mismo el género en comedia es la mejor y para mí la segunda en comedia está Curve Enthusiasm y Arrested Development oh que maravilla de ser concuerdo totalmente pero los Soprano es tremenda a mí me encanta The Wire y me gusta mucho hasta la última temporada la primera parte de la última temporada Mad Men yo era fanático de Mad Men en la última parte de la última temporada no sé qué le pasó a Matty Weiner que se volvió loco pero Matty Weiner también tiene libros publicados Mad Men no está basado en un libro pero Matty Weiner ha publicado libros eso les quería comentar que es interesante ver el fenómeno de que seres se traduzcan a libros es interesante eso como la historia cierto de una producción televisiva o de cine pasa a ser libro Gambito de Dama por ejemplo creo que también era una historia es una novela claro es una novela pero después se transforma claro llegas como serie y después la venden como el fenómeno de Netflix o sea se te pasó colada como libro y la serie es la que le da el realce hablamos de eso ayer de cómo las ediciones cambian la portada porque hace referencia a la película ahora sale la actriz en la portada bueno yo no sé si en las originales de Margaret Atwood aparece como el disfraz completo mi libro allá es antes de la serie no es la portada de la serie este es antes de la serie y yo creo que ese no sé de qué pero ese ya está con el imaginario de la serie este está roto además alguien se lo comentó lo mordió mi gato tu gato pero pasa eso como que la serie o la película tiene tanto éxito que el libro se reversiona claro para como en el fondo como para servir dentro de la serie aparece con la la actriz en la portada lo levanta los libros que se hacen en película como decía Agosta le cambian la portada cuando es la ficha de la película es que hay muchas series que no sabemos que son de libros y eso es como realmente sorprendente claro estos grandes libros estos grandes éxitos el cuento de la cría el Game of Thrones pero las que te mencionaba al principio uno no tiene idea y eso hace que se vendan más libros también porque llega un nuevo público claro pero además pasa con Dune por ejemplo pasa con Dune por ejemplo Dune un libro de los 60 una película en los 80 David Lynch que fue un fracaso total muy rara muy mala esa en que estuvo a punto de estar Chile mi país mi país con Jodorowsky y la película de ahora revive el libro sale el libro en versión de bolsillo sale un pack de Dune y que se yo y los cabros chicos que no tenían ni idea que es lo que es Dune que libro ese ni la película de los 80 tienen oportunidad de verlo ahora a Chalamet y a la Sendaya como que todo revive y la gente va a buscar el libro eso pasa mucho en ese sentido Truman libreros en Apumanki en Antofagasta está facturando como loco con todos estos éxitos de Dune Game of Thrones impresionante impresionante el negocio de los libros deja mucha plata somos millonarios como no sabemos que estamos con George Martin no sabemos que hacer es que George Martin gana más con los libros que con la serie probablemente oye más allá de hablar de estos 12 fenómenos sin duda los más conocidos si hablamos de adaptar de un libro a una serie ustedes no subieron el nivel es que Luis ellos subieron el nivel de este podcast es más son invitados que trajeron comida verdad verdad nunca nadie ha pasado eso nunca nadie ha pasado eso y buena galletita y buena galletita ahora no podemos traer trago galleta era lo que siempre medianoche en algún lugar del mundo pero también hay otras producciones quizás menos conocidas incluso una producción chilena que Matías se enveró leyó el libro vio la serie tres veces hizo todo su análisis de otras producciones quizás menos conocidas basadas en el libro y que se las quiero recomendar al público de ustedes a los auditores de ustedes hay un hay un género que es muy prolífico en documentales y en películas que es el true crime la serie y películas de asesinos de psicópata y cosas así Mindhunter por ejemplo la de David Fincher que también quedó inconcluso en la serie ahí no solo el libro está lo que está inconcluso en la serie perfecto oye ¿cómo termina el libro? es que el libro no es una novela el libro son las memorias del psicólogo que es el psicólogo el protagonista el cabro joven de la serie sí él es el psicólogo que escribe el libro y él cuenta en el libro cómo arman el departamento de psicología forense y va contando los casos y qué sé yo pero lo que pasa es que el el caso que ellos no pueden resolver y que de hecho se resolvió hace unos años atrás hace muy poco él del BTK sí Bond no sé como amarrar torturar y asesinar claro que era este gallo que en la serie en la segunda temporada sale lo muestran matando pero no lo muestran como caso porque todavía no lo descubren no lo pillan no lo pillan y en la vida real ese gallo asesinó hasta el año 90 y tanto 80 y tanto hasta el 91 y pasó como 15 años dormido ¿cachai? y el tipo mandó unas cartas burlándose como la policía y mandó un CD un pendrive a la policía y no cachaba el gallo que los CD cuando tú los quemás los grabás dejan una huella como un metadato como las fotos ¿cachai? y pillaron que ese CD había sido quemado en un computador en X lado en la parroquia de un pueblo y en la parroquia del pueblo empezaron muy sutilmente la policía a investigar y ahí lo detuvieron por dárselas de canchero y sacar como pica y lo pillaron así 25 años después es como el baby bandito por subir las fotos a Instagram ¿como quién? como el baby bandito así se llama me encantaría saber lo que estuvo haciendo ese gallo mientras estuvo dormido se tiene que haber matado a más gente obvio probablemente seguro no lo pillaron es que una convulsión yo creo bueno en Mindhunter sabés que el libro es súper interesante porque lo aborda desde la psicología y hay una hay una explicación que él da como desde la incluso desde lo penal ¿cachai? desde los jurídicos de lo penal dice yo soy un fiel creyente de la reinserción dice excepto los criminales sexuales porque esos gallos solo encuentran la liberación de su pulsión a través del crimen porque tienen asociado el placer y el gozo personal con el crimen entonces ese gallo no se va a mejorar nunca va a acumular ¿eso es tu opinión personal? me pasa bueno para los que no saben Mindhunter narra la historia de los primeros policías del FBI especializados en el comportamiento de la conducta en los primeros asesinos en serie que fueron apareciendo que de repente ayer hablamos de películas y hablamos de Harry el Sucio fue la primera película que tuvo un asesino en serie como protagonista y de ahí para adelante todo el mundo lo copió claro bueno y yo la que te quiero traer haciendo este contexto es una serie chilena que es la primera serie que se hizo producción chilena para Netflix que es 42 días en la oscuridad que está basada en el libro usted sabe quién de Rodrigo Fluxá Rodrigo Fluxá es un periodista escritor que se ha dedicado a cubrir e investigar como toda la crónica roja de Chile tiene un libro sobre el asesinato de Zamudio por ejemplo que es súper bueno tiene un libro que es compilado él escribía en la revista el sábado tiene un libro que se llama crónica roja donde es un compilado de distintos textos sobre crímenes y en el libro usted sabe quién hace lo que yo te diría que es como una especie de a sangre fría chileno en el intento de hacer un libro súper ambicioso con innovaciones estilísticas y con innovaciones así como de mecanismo a la manera de Truman Capote a la manera de Truman Capote claro chileno y es lo que hace en este libro usted sabe quién es que investiga el caso del asesinato de Viviana Hager Vivian Hager perdón que es la mujer que primero se supone que fue secuestrada y luego apareció en el entretecho de su casa que se acusó al marido que solo se condenó al autor material que era José Pérez que el autor material acusó a que el marido Jaime Manguita le había pagado pero eso no no se pudo demostrar el marido quedó sobreseído y la frase usted sabe quién la toma de que José Pérez el sicario confesó cuando cuando la pilló la policía porque además fue todo un profesor muchos años entre que se cometió el crimen la investigación fue pésima no sé si ustedes cachan bien la historia si vieron la serie pero la gente que no la ha visto al tipo a Jaime Manguita le dice que lo llaman por teléfono le dicen tu mujer está secuestrada él no cree da aviso a la policía oye sabes que me llamaron diciendo que mi mujer está secuestrada se va a la casa la mujer no estaba cachan y empiezan como a investigar llega la policía perros, abuelos que se yo nadie pilla nada investigan toda la casa nadie pilla nada 42 días después Jaime Manguita llama por teléfono al detectivo a cargo del caso y le dice acabo de encontrar a Vivian ¿dónde? en la casa pero ¿cómo en la casa? en el entretecho de la casa y el entretecho de la casa lo había revisado la policía entonces hubo una serie de falencias de investigación una serie de datos equivocados cuando aparece el cuerpo el primer forense la cataloga como suicidio entonces había muchas cosas raras y bueno termina siendo sobreseído Jaime Manguita y José Pérez o sea bueno no lo culpan a él no hay pruebas para acusarlo y no sé 3, 4, 5 años después una mujer que estaba presa le dice a un policía yo sé quién mató a Vivian Javier un gallo que estuvo en la cárcel por otras cuestiones andaba hablando y ella cuenta que fue José Pérez a José Pérez lo detienen él confiesa dice que Jaime Manguita le ha ofrecido plata y que solo le pagó la mitad o una cosa así que suele ser una de las razones por las que terminan el caso Gucci te acordás que hablamos la última vez que nos vimos el caso Gucci la vieja Gucci muerta o sea tapada en plata no le quiso pagar la segunda parte a los asesinos y la delataron bueno de acá empieza la investigación y el José Pérez cuando cuenta cuando hace la confesión dice que la señora Vivian Javier porque él era maestro chaquilla de la familia entonces conocía a la familia la Vivian Javier le decía pero José ¿por qué estás haciendo esto? porque ella cachó de lo que venía cuando estaban en el claro en el momento del crimen él confiesa que esto le decía en el crimen la señora le decía pero José ¿por qué estás haciendo esto? y José le decía ¿quién te mandó? ¿quién te mandó? señora usted sabe quién y la sutileza del libro es que nunca te dicen tal o cual persona fue el asesino porque la justicia no lo pudo condenar no hay prueba porque Fluxay es observador finalmente Fluxay es observador un reporteo de horas de juicio de hecho en el libro tiene eso que él se va a reportear a Puerto Vara se queda muchos meses va a todos los juicios investiga lo que pasó con testigos clave hay un testigo un cibercafé que es súper importante que estuvo perdido lo reencontraron después y muchas cosas así y la gracia en el libro como en términos estilísticos es que hay capítulos donde va narrando el juicio y las pruebas y entre medio mete capítulos escritos en segunda persona que interpelan mucho al lector donde pone a prueba como en un diálogo interno ¿cachai? cuando uno está así como en la ucha y dice ya pero si hago esto y digo esto otro y estás como craneándolo de las pruebas entonces dice ya pero a ver entonces se escribe así sígueme el juego supongamos que todo esto que él dice es verdad y que pasó de distribución ¿no te parece rara esta cosa? ¿y por qué no hizo esto otro? es raro ¿cierto? pero eso es un recurso súper entretenido porque en el fondo en este tipo de libros como lo que prima es el procedimiento policial que suele ser como enredado y te podés perder entonces este recurso que utiliza él de ir poniéndote al día hacerte como un update con el lector de oye acuérdate que la cuestión que estamos en esto que pasó esto que eso es como un resumen que te hace claro te hace como un resumen oye pero ¿usted sabe quién era mejor título que 42 días en la oscuridad o no? sí pero es que el problema de usted sabe quién como título es que para que tenga el mismo poder implica un spoiler claro como tú salí a vender usted sabe quién la serie ¿y por qué se llama usted sabe quién? es un spoiler porque en el fondo el asesino lo dice cuando en el libro es distinto porque el libro la portada sale una foto y dice usted sabe quién es como que el libro de la guerra de la galaxia se eleva la objetividad a la que está el libro claro oye es como que el libro de la galaxia se hubiera llamado yo soy tu padre claro se provoca el mismo efecto spoiler claro apego seguro no pero claro ese es el rollo y algo te voy a contar si me olvide ¿te gustó más la serie o el libro? no el libro el libro y no sé si puedo hacer esto lo voy a hacer igual dale este es tu espacio este recurso de Fluxá de hacer como esta interpelación al lector en el libro que funciona con una segunda persona lo hizo porque él es el productor el creador no sé cuál es el cargo que tiene en un podcast que se llama ¿Quién mató a Angusco? ah pero bueno ahí hay un rollo acusación a la familia sí hay un rollo una polémica porque él empezó a investigar junto a otras personas y bueno hay unas acusaciones de que hoy es que tú me prometiste cosas pero el podcast la manera en que está hecho son dos periodistas que están investigando y tú escuchas las discusiones entre ellas entonces una está investigando y le está contando a la otra y la otra le debate entonces tú en el fondo lo que estáis escuchando son dos personas debatiendo qué es lo que hace en el capítulo en el libro usted sabe quién que es hablar y poner este monólogo interior donde está permanentemente poniéndose a prueba ese mismo esquema lo intentó hacer en el podcast y a mí me gustó me costó al principio engancharme pero funciona bien también ¿y la serie les gustó? yo la encontré súper bonita yo encuentro que sí, para hacer un primer intento de Netflix yo encuentro que está bien está fábula sí siempre está fábula siempre está fábula es muy sureña muy frío muy puerto vara mucha lluvia colores siempre como más bien en tonos fríos nublados y los actores sí, tiene esa cosa media como de policial nórdico sí sí, como muy muy Mero Vista uno de Killing o esas cosas muy de Islandia sí, sí sorry a mí no me gustó mucho lo que yo he visto sorry yo lo que sí quiero decir con la serie y que me pasa y lo hemos hablado acá con Luis hartas veces con la serie chilena me cuesta los actores chilenos sí, pasa encuentro que siempre son un poco los mismos personajes sí no sé si eso es problema de guión o que hemos visto demasiado a los mismos actores también puede ser una cosa como de desgaste sí pero en cuanto a producción y claro como decían la primera producción chilena para Netflix la raja a mí me pasa lo mismo que pasa con el tema de lo que hablábamos hay una cuestión no quiero ser cíutico pero una cuestión que se llama como la suspensión de la realidad que en el fondo súper cíutico hay conceptos que tiene que explicar no lo tengo que explicar para los auditores porque ustedes lo deben saber no no pero en el fondo ¿están diciendo a nuestros auditores tontos? a los nuestros a los de primer párrafo los de ustedes todavía no los conozco nosotros tenemos más que este ahora me refiero es verdad pero después del disfraz de la cata yo creo que van a volver a subir así van a volver para acá oye no me pasa cosa como ese pacto que hacemos con el guionista o con el director o con el escritor de algo decir ya yo sé que esto es mentira pero yo voy a asumir que esto es verdad y me meto en el cine y me meto en la historia y me meto en ese universo me pasa que primera vez que algo que está basado en un caso real no me la creo y yo creo que tiene que ver a lo mejor como con la impronta de los actores como tan esa cosa como un poco muy teatral muy teatral muy cachai no me gustó eso sí ya entonces dado que nos acabas de hacer una cátedra de lo que es bueno no para nada por favor ¿qué serie libro preparaste? su papalógrafos mira les voy a recomendar una serie que se llama Game of Thrones no nos pusimos de acuerdo en quién tenía que traer qué no mira lo que pasa es que se puso el pate se puso el anteojo no 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 mi amigo está viejido tiene premis el pobre no llega no llega con la vista mira lo que pasa es que hay un par de frases que les quería mencionar y que no quiero que se me pasen y no las veo ni cagando ahí está cerca no no veo muy mal no lo que pasa es que yo traté de apartarme un poco o sea Cuento de la Criada que está ahí una serie súper popular me entendí el Game of Thrones una serie ya un mega hit que está ahí Matías eligió algo más chileno pero también un mega hit en el Cala Chilena claro yo traté de buscar algo como de hacerle un favor a la gente para que este programa sirva de algo una recomendación mostrarle algo nuevo mostrarle algo nuevo sirva de algo medio indie que no sea mainstream que fome lo mainstream traté de buscar algo que la gente dijera yo jamás había llegado a esto si no hubiera sido por el que este idiota lo menciona en el programa Netflix va a estar muy agradecido porque las pocas visualizaciones que va a tener van a ser gracias a esta recomendación oye no pero esta serie es un hit tuvo mucho éxito mira lo que pasa es que hay veces que uno usa la palabra inclasificable pero la usa así como un poquito la ligera ¿cachai? y este personaje estamos hablando de Frank Lebowitz que es una es una galla inclasificable es una escritora famosísima súper popular que vendió un montón de libros pero que hace 40 años que no escribe nada tiene un bloqueo literario pero heavy y ella transformó ese bloqueo como en una historia ella misma habla de su bloqueo es una persona que se puede catalogar de filósofa ¿cachai? porque habla de cosas súper profundas pero lo hace en términos súper superficiales ¿me entendí? sabe un montón de arte pero no es una profesora de arte hace todas esas cosas al mismo tiempo Frank Lebowitz ella partió escribiendo columnas cuando llegó a Nueva York ella no era de Nueva York tiene una tiene una tiene una parante la vida súper graciosa habla de la gente que no es de Nueva York habla de la gente que no es de Nueva York y que termina siendo como si hubieran vivido toda la vida en Nueva York ella es muy amiga esa cosa que pasa en ciudades muy cosmopolitas que exactamente es difícil de llevar o sea Santiago no es tan turística no quizás pero bueno ella es así 100% neoyorquina ella es súper amiga de Martin Scorsese Martin Scorsese la viva la cueca en todo lo que ella hace porque la admira porque ella es como bien intelectual pero hablando de cosas superficiales lo que hay debajo de lo que ella dice tiene como buena importancia pero lo dice en términos muy superficiales y muy gracioso ella es muy graciosa y ahora está más vieja entonces tiene toda esta cosa como media de intolerancia ¿me entendí? mañas que siempre es graciosa entonces ella Scorsese la convence de hacer en los 90 el 2000 precisamente una especie de conversación grabada en un teatro que se llama public speaking así como hablando en público y es básicamente Scorsese tirándole la lengua para que ella sea graciosa y hable de sus cosas ese documental bandejeándole bandejeándole totalmente y ahora ellos entre ellos dos producen una serie que se llama Pretend It's a City es como pretende que Nueva York es una ciudad que es lo que le grita a ella a los turistas cuando andan estorbando ¿cachai? es como bueno voy a hacer mis trámites voy a pagar mis cosas pretende que esta cuestión es una ciudad hay gente que vive acá ¿me entendí? y las series son varios capítulos que están filmados en un bar a todo cachete así como súper tradicional en Nueva York y entrevistan a un montón de gente que la conoce ¿me entendí? y básicamente es ella hablando de Nueva York de todos los aspectos de Nueva York con Scorsese que se caga de la risa todo el rato hablando de distintos temas son no sé cinco o seis capítulos ¿cachai? la vieja es extraordinariamente clever ¿y cómo está basado esto? ¿cuál es el libro? lo que pasa es que ella no nació en Nueva York pero rápidamente ella es abiertamente lesbiana amante del arte ¿me entendí? es súper sarcástica ¿cachai? respondona y toda la cuestión por lo tanto nunca se halló en Nueva York ella se va a Nueva York y se radica ahí en una parte de la serie habla de cómo evolucionó Nueva York de que toda la gente que vive en Nueva York y que son los más neoyorquinos no eran oriundos de Nueva York y la mayoría era un grupo de homosexuales enojados en Nueva York eso es lo que dice ella ¿cachai? porque venían enojados de otras partes donde no los toleraban y cuando llegan a Nueva York descubren que hay una tolerancia tremenda y se termina en un grupo de homosexuales felices por eso es que Nueva York está entretenido y hay tantas fiestas ¿cachai? hace comentario ella para que te hagáis una idea del talento ¿cachai? que el talento es como el don la dádiva más aleatoria es como es totalmente aleatorio incierto el talento no se compra no se hereda no es genético y ella habla de cómo el talento va cambiando las cosas en el mundo por ejemplo hace un comentario acerca del arte a ella le encanta el arte ¿cachai? entonces dice ¿cómo hemos llegado a vender una obra de Picasso en 120 millones de dólares y cuando en Sotheby's o en Christie's puta develan la obra nadie aplaude pero cuando la gente paga 120 millones todos aplauden ¿cachai? nadie aplaude el arte entonces ella se va a Nueva York y trabaja de todo fue taxista ¿cachai? taxista así ruda la asaltaban peleaba con los gallos ¿cachai? ella tiene una pinta muy especial es media chascona me entendí usa jeans los Levi's 501 no se cuantito unas botas vaqueras una chaqueta de un sastre que en la quinta avenida ella igual es bien ella dice no me gusta el dinero no me interesa el dinero pero me gustan las cosas ¿cachai? entonces hay una contradicción ahí le gusta el arte le gusta eso pero no cacha nada de plata entonces se va a Nueva York trabaja de todo por ejemplo trabaja en una en una en una venta trabaja vendiendo helados y la la expulsan de la pega y la causa al despido fue hostilidad generalizada esta es una tan desagradable todos lo odiaban claro es hija de padres judíos ¿cachai? es abiertamente lesbiana y activista en favor de los derechos de los fumadores wow mira mi nueva mejor amiga pero por eso por eso yo sabía que te iba a gustar empezó haciendo avisos publicitarios ¿cachai? la revista Changes y después pasó a trabajar con Andy Warhol Andy Warhol tiene una revista que se llama Interview y él la la va a contratar ¿cachai? para que ella escriba columnas de opinión de películas críticas de películas críticas de series ¿cachai? de libros y cuando llega Andy Warhol no se llevaba muy bien con ella no le caía muy bien cuando ella llegó y se presentó le dijo soy Valerie Solanas Valerie Solanas es la escritora que le disparó a Andy Warhol varias veces le cayó como patada en el foto hola ¿quién es? soy Valerie Solanas y me la miró así como ah, gracioso ¿cachai, no? entonces ella en su juventud escribió empezó a escribir columnas de opinión y empezó a cachar que le había pegado el palo al gato ¿entendís? porque con este enfoque superficial de temas súper profundos todo el mundo la leía y fue una locura ¿cachai? escribió un libro primero que se llama The Metropolitan Life que es un poquito más como enfocado a la vida neoyorquina ¿cachai? los taxis los lugares para comer las películas las obras de Broadway y después escribió otro que se llama Social Studies que es como le pusieron Ciencias Sociales en español que habla un poquito más de política de feminismo y como que se pega un poquito un salto más en la profundidad de los temas pero siempre con este enfoque entonces agarran estos dos volúmenes de relatos y los juntan en uno que se llama The Frank Lebowitz Reader que en español le pusieron un día cualquier en Nueva York y en eso la gracia de esto ese libro hace poco o sea se tradujo no hace tanto y se reeditó ahora yo creo que en parte por la serie ya ha estado o sea son como crónicas en el fondo la columna de A te voy a contar de qué habla para que te reed un poco pero en el fondo la gracia de esto es que el libro del cual estamos hablando se escribió en los fines de los 70 pero la serie de la cual estamos hablando es la misma autora que escribió ese libro pero ya más vieja con otra visión de las cosas con otra opinión de las cosas por ejemplo está en contra de los deportes pero cree que a Nueva York deberían que es estar en contra del deporte ella dice que el deporte es peligroso que te vaya a lesionar que podés vivir igual sin hacer deporte es como la reedad así un poco tiene esa observación con el Costa la hemos conversado mucho porque no ha tocado cuando hicimos el capítulo de Seinfeld en primer párrafo o de Nora Ephron hicimos un capítulo de Nora Ephron que se va a estrenar en algún momento en primer párrafo que es un escritor también súper feminista pero súper light en sus contenidos pero súper cercana a las mujeres y fue guionista de películas directora de películas por ejemplo fue la guionista cuando Harry conoció a Sally que tiene su email Julia y Julia y Julie una galla muy famosa y escribió libros y qué sé yo y escribía columnas también y también era de padres judíos entonces algo ahí con Woody Allen Larry David Seinfeld Frank Lebowitz Nora Ephron que tienen un humor y una mirada súper especial y un humor súper gracioso pero como quejumbroso observatorio autocrítico claro hay un concepto gringo que yo no lo sé decir bien pero el self-deprecate creo que se dice burlarse de sí mismo hay un stand-up de una niña famosa gracias por darme tantas es que una niña es una niña de pelo corto puede ser desde Natalia Valdebenito no 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 una gringa una gringa una gringa Gatsby una gringa nan nan lo voy a buscar y que fue muy famosa porque ella contó en el stand-up que en realidad hacer humor como burlándose a sí mismo este self-deprecate humor claro es gracioso y todo pero igual uno se queda con una espinita entonces me río de que estoy más gordita me río de que no soy tan bonita me río de esto y después me voy a la casa me miro al espejo y me cuesta un poco despegarme el personaje pero yo creo que todo humorista tiene que partir riendose a sí mismo es imposible sí oye pero esto de supongamos que un día cualquiera en Nueva York supongamos que Nueva York es una ciudad te juro que como que quedé con la idea no sé por qué me imagino a Comparini con el otro en City Tour no porque no está enfocada cuando describiste como ella con Scorsese como recorriendo Nueva York no 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 ella de repente la muestran caminando chocándose con alguien siempre como media idiota ella como mal genio pero la mayoría de la serie transcurre en un bar ellos conversando en el bar y además recurren a entrevistas que le han hecho ella antes obviamente mostrando fotos de ella de antes cuando era más joven entrevistas que ella misma ha tenido con Scorsese hay un rato que conversan en la biblioteca y hablan de la biblioteca por ejemplo hablan de que están todos los registros de todos los gallos inmigrantes que llegaron a Nueva York toda la gente que ha llegado a Nueva York están ahí los registros ella recorre la ciudad de repente no todo el rato no todo el tiempo y empieza a ver ciertas placas que hay conmemorativas en el suelo que nadie más nadie se fija en ellas eres Hannah Gatsby esa es la expresión por ejemplo ella habla de que deberían llamar a Nueva York como un país independiente para las olimpiadas y Nueva York debería competir en el decatlón pero como la gente de Nueva York siempre está tan ocupada solo denos cuatro deportes no diez y los deportes deberían ser como agencias de prensa paseos de perro tintorería y taxis entonces es como bien graciosa en el enfoque que tiene ella en las cosas que te va diciendo hay una cuestión que se llama guía vocacional para tipos realmente ambiciosos como qué es lo que se necesita para ser padre por ejemplo qué es lo que se necesita para ser dictador pregunta de selección múltiple usted cuando se levanta en las mañanas qué prefieres hacer tomarse un café sacar a pasear al perro o dar un golpe de estado no es para tímidos esto pero de pasadita en el fondo te analiza todas las dictaduras que habían en ese tiempo entonces ella la serie yo me mato la risa con ella la serie con el libro preguntarte un poco eso la serie con el libro es ella el vaso comunicante es el personaje exactamente y que la gracia es que en el libro se sumiraba en los años 70 y en la serie después sigue con el bloqueo de escritor 40 años después en la serie son los mismos temas en el fondo pero ahora de una mujer que tiene 40 años más tiene 65 70 años pero mantiene una chispa una agudeza mental una crítica no la gallo es una bala una bala el Scorsese le presta ropa todo el rato por ejemplo habla de la trivialización de la ciencia de cómo antes los seres humanos usábamos la ciencia para desarrollar la teoría la ley de la gravedad la teoría de la relatividad cosas como importantes el descubrimiento de las vacunas ahora es para desarrollar mejores siliconas para los pechos de las mujeres o para usar la sandía sin pepa estupidece que no sirve para nada entonces ella está todo el tiempo habla por ejemplo se queja contra Edison dice Edison inventó la bombilla eléctrica para que pudiéramos seguir leyendo de noche con todo lo que eso implica todos estudiamos aprendíamos de día y todo pero de la noche no teníamos que hacer entonces con la bombilla eléctrica podemos seguir leyendo de noche y poder seguir aprendiendo de noche pero Actors Secure One va e inventa el fonógrafo entonces todo el mundo se puso a escuchar música de noche a bailar y nadie siguió leyendo entonces es muy gracioso muestran un diálogo que tiene con Spike Lee y Spike Lee le hace una comparación Spike Lee piensa que Michael Jordan está al nivel de John Coltrane de los grandes jazzistas de Picasso y ella le dice no, no está al nivel porque en su arte capaz que él es el mejor pero no puedes compararlo con esto otro es como antideportista van a pasar 500 años y vamos a seguir viendo los cuerdos de Picasso vamos a seguir escuchando la música y ella hizo una crítica que dice tú no puedes mirar el partido de nuevo de Michael Jordan y emocionarte igual porque ya sabe el resultado exactamente bajo ese argumento dice el deporte es una disciplina menor porque una parte un componente importante de la emoción del deporte que es el suspenso del deporte la falta de resultados una vez que tú lo ves por segundo ella lo sabe entonces se perdió eso en el arte no dice una película la voy a ver de nuevo y te vuelve a emocionar incluso más te emociona distinto sabiendo el final pero tú chuncho de corazón veis los partidos de la U una y otra vez pero tiene razón en que no es la misma emoción ya pero si veis los sopranos de nuevo te vaya a volver a sorprender con la escena de arte pero es que los sopranos hay otra cosa que es el desarrollo de los personajes la atmósfera lo que dicen a propósito de los sopranos pero ya no les voy a contar en qué parte la escena más linda soprano es cuando Christopher Maltesante está triste porque le pasó algo miren que soy respetuoso y está en la feria esta italiana hace como una feria italiana y toda la escena y él había sido adicto a la heroína la había dejado y vuelve a pincharse heroína y tiene una escena de como dos o tres minutos que él está así como en la volada de la heroína y le hace cariño un perro vagabundo y se muestra la gente como jugando en esta feria como de carrusel y comiendo hot dogs en la calle y él como todo distante y hay una canción que además me fascina de Fred O'Neill que se llama Dolphins que Fred O'Neill era un cantante un crooner así tipo Frank Sinatra que su canción más famosa se llama Delfines que es preciosa la letra de la canción que yo la descubrí en Soprano y él se retiró de la música para dedicarse a un centro de conservación de los delfines y no cantó más la música así que con los delfines bueno y esa escena es Maltesante yo de repente la busco en Youtube solo veo la escena y me produce una emoción claro que aunque yo ya sé lo que pasa pero la canción la escena repite la música básicamente la canción la pude escuchar mil veces tiene un punto ahí la Fran Lewy mira la Fran Lewy termina recomendándole a los adolescentes aprovechen de tener sexo ahora ya que será la última vez que esa actividad le resulte igual de excitante es súper cínica es muy entretenida es una serie que la podís ver de a pedacitos cada cierto tiempo es una miniserie es una miniserie de conversaciones son 5 o 6 capítulos de conversaciones estamos leyendo que claro es como una serie más documental más que una serie en sí por eso quise cambiar la pinta un poco me siento más inteligente que en los capítulos anteriores de Hablando en serie no lo dejemos en un sentimiento no lo dejemos de subir de verdad test de seguir test de seguir ese es el efecto primer párrafo bueno yo hoy día aprendí la palabra pupo pupo gran palabra cuando termine te voy a enseñar una grosería de Antofagasta no la puedo decir ahora oigan chiquillos primer párrafo es el mejor podcast de libros de Latinoamérica y el Caribe pronto traducido al inglés al portugués al chino al élfico el primer párrafo está en Spotify y en emisor podcasting y si la gente quiere comprar los libros que hemos hablado cualquier libro cualquiera que quiera tú sabes tú eres regalado además de Truman Librero estamos de la Pumán que estamos en Antofagasta estamos con página web TrumanLibreros.cl y ahí está pronto también todo disponible así que ahí pueden encontrar y lo que vamos a tener en lo que tenemos en la web es los libros que hablamos en los capítulos del primer párrafo están ahí también como cada capítulo para escucharlo y ahí también están los libros que hemos mencionado como para poder si somos algunos de los que recomendamos poder comprar y si van a Pumán que pueden tener la suerte de encontrar el corpóreo de Truman en persona en Fletch o a mi hermana que trabaja en Truman a Pumán que también a veces estoy me reparto tengo otras pegas también soy el corpóreo doctor Simi y pronto vamos a estar en Antofagasta Puerto Idea como la librería oficial de Puerto Idea en Puerto Idea viste que vamos a Antofagasta a Puerto Idea ¿cuándo es eso? bueno este podcast lo puede escuchar la gente en cualquier momento de la vida la cosa es que Puerto Idea en Antofagasta siempre en abril este año 2024 que estamos grabando porque el libro es mil mal pensados sí el 18 al 22 no 18 al 21 de abril es Puerto Idea en Antofagasta 18 al 21 yo me voy a ir un día antes y me voy a ir ahí vamos a estar ahí vamos a estar en Antofagasta con eso buenísimo y vaya en Antofagasta a Darwin que es la cafetería tenemos Truman al librero y hay unas comidas deliciosas y yo voy para allá y pecho pero como loco no pero hablando en serio están totalmente hablando en serie y hablando en serio están cordialmente invitados a Truman a Antofagasta perdimos la cata me disfrazo de lámpara winter is coming winter is coming bendito sea el fruto bendito sea el fruto bendito sea el fruto